Tiene hijas, tiene adolescentes o ustedes adolescentes, ustedes chicas, ustedes mujeres, pongan atención, tengan mucho cuidado por favor porque mediante el hashtag de Kylie Jenner Challenge, adolescentes, usuarias de redes sociales han compartido sus fotos en donde hinchan sus labios ayudadas con una tapa de botella, ojo, con una tapa de botella, esto para lograr el look de la modelo, precisamente, como muestra en las siguientes imágenes miren nada más, los labios de botella que le llaman buscan imitar la apariencia de la carnosa boca de Kylie quien jura y perjura que no se han hecho ningún procedimiento para inflar sus labios y que su apariencia es completamente natural los resultados de este reto los pueden ver a continuación, ahí bueno, pues ahí los estamos viendo claramente cabe aclarar que no resultan ser del todo agradables a la vista, miren nada más Oye, ni agradables ni saludables, o sea, no manches Mira O sea, te está rompiendo Te está rompiendo todos los vasitos de los labios Estás provocándole un traumatismo a tu boca y a tu piel Entonces se va volviendo, ya cuando estén viejitas ya las quiero ver a estas chavitas Sí O sea, bueno, viejitas entre comillas, o sea, cuando tengan unos 10, 15 años más Todo arrugado aquí esta parte y maltratado, pero pues bueno Ahora, estamos hablando de esto que están haciendo ellas con la botella Y también hay muchas personas que igual se dejan llevar por personas, pues que dicen, ¿no? Que dicen que son expertas Que se inyectan mil cosas Ajá, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, por favor Muy bien, y bueno, pues ahí está, lamentable que sucedan este tipo de cosas en las redes sociales Pero bueno, mejor ahora vamos a hablar porque también pues algo lamentable Ya es oficial el divorcio entre Wynette Paltrow y su ex marido Chris Martin Y es que la actriz californiana y su marido, vocalista de la banda británica Coldplay Hicieron oficial su divorcio en los juzgados de los Estados Unidos Se informan los tabloides británicos El diario The Miley Mirror señala que la pareja firmó los papeles del divorcio En el que se repartieron de manera igualitaria la fortuna de 120 millones de libras Unos 167 millones de euros que comparten La pareja se casó en diciembre del año 2003 Y después de conocerse un año antes de un concierto del grupo británico de Pop Coldplay Tras 10 años de relación y dos hijos en común Paltrow y Martin anunciaron su separación provisional en marzo del 2014 Y pues ya después de un año ya lo hicieron oficialmente y afirmaron el divorcio Fíjate, que triste, lamentable Pero bueno, ya desde hace mucho tiempo, ella decía en entrevistas que ella hacía lo imposible Por salvar la relación Bueno, pues ahí está Oye, vamos a platicarles sobre Jack Nicholson Ahorita que comentábamos que bueno, pues este personaje, este actor, este actor ganador de Oscar Este actor reconocido, bueno, pues cumple 78 años y llega, bueno, pues continúa pues sin salud Bueno, sin salud porque tiene esta enfermedad, así es como le están diciendo La enfermedad del Alzheimer's Y bueno, pues obviamente por tal situación, pues no tiene proyectos Y es que desde hace un par de años que ha trascendido en diversos medios de comunicación Que Nicholson, ganador del premio de la Academia por Mejor Imposible, o de 1997 La Fuerza del Cariño de 1983 y Atrapado Sin Salida en 1975 Tendrá que dejar definitivamente las locaciones Está cumpliendo 78 años Pues ahí está Qué mala onda, ¿verdad? Así es Bueno, pues ojalá, ojalá ahí en este tiempo encontrar una, pues una cura ahora para esta enfermedad tan Así es Tan terrible, el Alzheimer's Bueno, pues ahora vamos a ver este tornado que pasa por su costado Y se queda esta persona para grabarlos también Ay, esta gente Casi los matan y ahí andan grabando Pero bueno Es peligroso Y es que qué hacen las personas cuando un tornado va a pasar por una región Pues en la mayoría de los casos buscan refugio Decimos en la mayoría porque un video en YouTube nos indica que no todos hacen lo mismo Tal como se puede ver en el material Este hombre esperaba que pasara un tornado muy cerca de él para grabarlo con su cámara Las escenas son espeluznantes Oye, como hay gente que de verdad no le importa Intrepida Ajá, arriesgan su vida De hecho me estaba acordando de una película Porque hay una película también como la de Tornado Sí Que se dedican a eso, a cazar tornados Y ahí andan en el ojo del huracán con tal de tenerla Pues bueno, todavía ello se me hace más razonable porque hacen experimentos Hacen mediciones y todo eso para prevenir los daños que pueden ocasionar los tornados o los huracanes Sí es Pero este hombre nomás por el mitote, míralo Pero bueno Ahí está Ahí está Oye, mi Ale ¿No te dio como que ganas de platicarle al público televidente De lo que va a pasar este próximo sábado? Vamos a platicarle Las esperamos chicas aquí en Canal 44 en las instalaciones a partir de las 9 de la mañana Porque ya lo saben, este gran casting es este sábado 25 Para todas las chicas que vinieron la semana pasada, bueno pues las invitamos a que nos acompañen Es este sábado 25 de abril Si tienes entre 18 y 35 años de edad, si te gustan los medios, te gusta la televisión Tienes facilidad de palabra, tienes buen aspecto físico, bueno pues ya lo sabes, esta es tu oportunidad Aprovechala, aprovechala y acude a este gran casting en www.canal44.com Puedes encontrar, bueno pues las bases, lo que se necesita para venir Pero la verdad es que ya te las mencioné, es bien sencillo, dinámica, que seas pues una chava Que le guste socializar también, que tengas buen aspecto físico, que te guste todo esto de los medios de comunicación Ven, te esperamos este sábado 25 de abril Así es y mucha suerte a todas las chicas que vengan este sabadito, aquí nos vemos Vamos también a desayunar en este momento de tanto hablar y hablar y hablar y hablar Bueno pues nos da hambre, viene Wally de Cafetería 44 Miren nada más, Wally se hace presente el día de hoy y mire por ejemplo ¿Quiere arrancar la mañana con un plato de fruta? Pues mire como este plato de fruta que viene para mi Ale el día de hoy Y después de la frutita usted quiere pues unos huevitos, como se le antojan los huevitos el día de hoy A lo mejor se le antojan pues los huevitos revueltos, a la mexicana o un omelette como este omelette Miren nada más, es un omelette a la mexicana con chile, tomate y cebolla, los tres colores de nuestro México ¿Qué tal? Verde, blanco y rojo Colorado Y de nada más aquí, además le faltó el águila, ¿verdad mija? Bueno pues mire, aquí tenemos también un guisadito de rajas, muy rico Y luego tenemos frijolitos y tenemos los tradicionales chilaquiles verdes Pero también hay chilaquiles rojos y le antojan los rojos ¿Le gusta al menudo? Pues el menudo, ¿cómo le gustan los huevitos? Para allá y para acá, véngase aquí en Cafetería 44 Lo consienten como usted se merece Y bueno pues, ¿en tu plato de fruta qué trae? Pues trae papayita, melón, piña y manzana con yogur y granola Delicioso, pero también se le antoja algo más fuerte y consistente El día de hoy van a tener taquitos de barbacoa Aparte de los deliciosos y esponjositos ¡Hockeys! Así es que ya lo sabe, venga, visítenos aquí a Cafetería 44 Y disfrute de un rico desayuno Saludos a todas las personas que se encuentran en estos momentos Disfrutando de su desayuno Provechito, nos vamos a una pausa y volvemos con más Pausa Reaction Al regresar de la pausa Su estado físico como mental es de suma importancia Así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia ¡Suscríbete al canal!